corteo de la psg y evacuar los requisitos ya están en la descripción pero igual a este canal darle like a este vídeo y darle like al directo de skybiz y comentar participo y tu correo y eso es si lo ganas también lo pueden comentar en los comentarios así que como quieran esos requisitos si no me entendieron bien nos tienen la descripción también y bueno aquí va a jugar un poco unas cuantas partidas stevens así que le voy a dar el micrófono y el que juegue no quiere no quiere hablar pero comentar entonces voy a jugar voy a jugar yo mientras como por el hombre así que eso también en los comentarios están en anunciando el ganador y eso espero que ganen les deseo suerte y bueno eso así que ahora jugar stevens voy a jugar vamos acá, perdón que no estaba hablando, pero ¿es en serio? quita eso, Austin ¿es en serio? va, quiero jugar unas partidas Stevens vale, 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 vale voy a comentar, voy a hacer como si yo estuviera voy a comentar como si yo estuviera jugando pero, no si, si, si si, si, si va picha corte, picha corte, picha corte ¿qué? les voy a repetir los requisitos para esperen, me están llamando ¡no, man! ¡no, man! P sudé Bueno ya regresé Me estaban llamando Un amigo me llamó No sé para qué Pero Dijo que si quería jugar Fortnite conmigo Pero Aquí ya está jugando Stevens Así que bueno Y van a decir ¿Cómo vas a ver el llanador? Nos estás mintiendo No Mañana Voy a hacer un video De Bueno no mañana Pero El cofre está arriba Ya lo crearon Va En unos días A ver si comentan bastantes Voy a hacer un video De De Una ruleta Si tengo una ruleta ya hecha En la compu Para Decidir Quien es el Olo bestia Quien es el ganador La ruleta va a girar Y voy a poner los nombres De sus De sus usuarios De youtube Y bueno Ahí van a ver Ahí van a ver el video Pero Voy a intentar explicar Lento En la compu En la PC gaming De hecho Voy a grabar Un video Si También incluye Teclado gaming Y mouse gaming Obviamente Voy a En la PC gaming Voy a grabar La pantalla Y hay una página Que es una ruleta Entonces tu pones Los Los Nombres Bueno Voy a poner los nombres De ustedes De los que comentaron Entonces le voy a dar a girar Y va a salir solo A ver Quien es el ganador No se si me entendieron Pero bueno Ustedes van a ver el video En ese En ese momento Es que no soy muy bueno Explicando Así que No me No me culpen Hay un cofre Ahí arriba Ahí arriba Ahí en Dosti Va Eh Eso Así que así va a ser el sorteo Y Les doy suerte A ver si la ruleta Los escoge O a ver a quien escoge Y Pues eso Espérate Espérate Revisa comentarios Deja para el botón de play Comentarios Hombre Ahí Bueno Quita Ya Si te llega alguien Viste Viste ¿Qué? A la madre Esa puntería Papu Ya valió Esa puntería Papu Bueno Le diste A la madre Tienes nueve balas ¿Qué? Va Eh Api Barzanayana Eh ¿Cómo así que no te deja poner ya bales? A la bestia Qué malo soy Hubieras visto cuánto lo dejaste Bueno Eh No sé Hubieras visto Es que estoy practicando Perdóname Perdóname Va Dice Stevens Que está practicando Así que lo perdonen Hace tiempo que no juego Que hace tiempo que no juego Aunque creo que lo están escuchando Pero bueno Eh Bueno Eh Api ¿Cómo así que se te bloquea? O sea que se te quita el like Cuando lo pones Eh Voy a averiguar Espérame Ya vine Voy a investigar más de ese problema Si no Api Te puedo meter Aunque no le hayas dado like Pero Pero Bueno Voy a ver Si puedo ver Qué es lo que pasa Voy a Voy a masticar Espérame Mmm 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 Bueno Mínimo Que tienen que ver como Cinco personas Que participen Si solo hay dos O tres O algo así Voy a tener que hacer un como Concurso A ver quién gana o no Pero voy a tener que ver Vale Vale, 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 vale El cofre El cofre ¿Cómo nos mataste? Sí Vido Bidón ¿Tienes lag por el directo? Eso te digo Tengo Gracias. Y es que el mouse Que tengo no es así Gaming, gaming No es tan como Hostia, quítate Es que un poco gastado Y como me gasté Como me gasté el dinero en la PC Gaming No tuve tanto para No tuve tanto para el mouse y el teclado Pero Pero bueno no importa Lo que importa es la PC o no Pueden usar cualquier mouse para jugar Y eso, eso les quería decir Vale la madre Se unieron ellos Se quiere salir Va Con este Espérenme Que manda Voy Espérenme, me están llamando Hola Hola No, qué fin Bueno Chicos Me acaban de comentar algo Mi Bueno alguien No les voy a decir quién Pero alguien Bueno Les voy a decir quién Porque si no me van a alegar Ay, qué estás diciendo El partner El patrón El partner eso Me dijo Que también Estamos sorteando Cuatro monitores O sea Cuatro monitores Un CPU Un PC El teclado Y el mouse El teclado Para el que Los monitores Los monitores ¿Qué? Ah no El mouse Y eso no Es como Usado O algo así Pero Pero igual Estamos sorteando Un Un PC Un PC Un CPU Cuatro monitores El mouse El mouse Y el teclado Para el que El quien se gane El quien se lo gane Se va a ganar Todo eso Así que Bueno Eso Solo eso Va Gracias Va ya Espérenme Bueno Chicos Estoy más emocionado Porque Quiero ver Quien se lo gana Porque Me gusta Que la gente Este feliz Y que La gente Este feliz Me hace feliz A mi Así que Eso Y Para que vean Que no es falso El ganador Me va a mandar Una foto A mi Por el correo Por el que Yo se lo mandé O sea No por Por su correo Electrónico Me va a mandar Una foto Con el PC Y los cuatro monitores Así Así saben Que no es Asfalto Espérenme Hola ¿Qué? Nada Con Mateo Y con mis Suscriptores No, no, nada Es que no No te puedo decir Es secreto Espérame Me están llamando Algo Tengo un millón Tengo un millón Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Se ha bugido el audio. ¿Dónde está? Está atrás. ¿Qué? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Crack. Está ahí, está ahí. Ah, le están tronando a Light Pro Player ¡A la madre! ¡Échatelo! ¿Te lo echaste? No, no te lo echaste Una Scar No la puedes agarrar si él está ahí ¡Desgracía! ¡Qué desgracia! Cuando los rivales la agarran a la oveste ¿Con parada? Sí ¡Hala, qué crack! ¡Hala, madre! Estoy emocionado por ver quién gana el sorteo Aunque solo tienen seis balas Pero algo es algo ¡Qué rápido! Esa velocidad Velocity ¿Muchas alguien tiene balas medianas? Eh... Sí Te van a dar balas medianas Para la Scar ¿Dónde? Esas no son No, 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 no tengo No tiene, no tiene Se lo están echando Matalo ¡Alo! Son cuatro ¡Oh, no, bestia! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, chavales Esperen Me voy a ver Si me contesta alguien Mi ¿Qué hace? ¡Ajúrame! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si lo voy a mandar a cerca, pues no lo voy a mandar a lugares tan lejos, ya no tenés carga en el control Espérame, espérame, me voy a traer el cargador del control Hay un brincolín saltarín, Papi Ferdinand Hay mucha alguien que me quiere dar balas de escopeta, que yo tengo cinco ¡Mama! ¡Mama! Es que Steve me robó y han perdido el dinero de todas mis obras Y además que haces el tipo de esfera que te he hecho porque Diego le tiene que pagar las... ¡Ah, basura! ¡Se creíste el limpio! ¡Ay, no, mucho, mucho! ¡No vayan a matar ese! ¡Vale, ya regresé, chavales! ¡Ya tenemos people! Ya regresé, voy a cargar el Nintendo Switch para jugar Fortnite con Steven Así que bueno ¡Ah, basura! ¡No tiraron un pedo! ¡Un pedo en frasco! ¡Ah! ¡No vayan a matar! ¡No vayan a matar! ¡El tío me chinga, me van a matar! ¡No, porque es un bien! ¡No, porque es un bien! ¡No, qué bueno! ¡No, qué bueno! ¡No, cada tiempo! ¡Ya tienes un bien! ¡No, qué bueno! ¡No, qué bueno! ¡Uy, qué cofetazo! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué asqueroso, Hawker! ¡Me han dicho asqueroso ratero! ¡Me pago clicar en el cuento! ¡No, dime! ¡Va! ¡Gidi, checate este truco! ¡Es que lo tiras! ¡O sea, dejar a Pachón tirar y lo agarras! ¡No, es que debes dejar a Pachón tirar y lo agarras y te lo tiras! ¡Ah, pues es que no sabía! ¡Ah! ¡Hapi, benditas! ¡Pensé que estabas jugando y era otro cuate! ¡Un pedo para ir a otro cuate! ¡Ah! ¡Hijo, yo ron! ¡No le hace daño! ¡No! ¡Un pedo para ir más que lo suena! ¡Vale, chavales! ¡Ya hemos regresado! ¡Vamos a jugar en Nintendo Switch con Steven's! ¡Así que eso! ¡Esto voy a esperar un poco porque necesito cargar la Switch y se le damos! ¿Cuántas veces compártate más? ¡No! ¡No, no, no recargás! ¡Toma! ¡Pensé que está pidiendo a ustedes dos! ¡No sé quién es! ¡Ah, pues damos la moda! ¡Vale, ope, no puedo aquí a la Switch! ¡Ah, pues damos la moda! ¡Mmm! ¡Te doy la mitad de las que tengo! ¡Ahora sí que hago un 10 y 5! para 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 al o al o al oia bien gracias a la basura es que no se mechó a los a la leche chavaliña en el hecho es dios vaya que es tremendo si eso porque no importa bueno aquí me está comentando a mí no me acuerdo con la madre ni algo que sólo hay tres likes en el vídeo y uno de los requisitos que tienen que hacer es darle like sólo la excepción de de juampa que supuestamente no le deja dar like pero los de los demás tienen que tienen que darle like al vídeo si no ya ya tú sabes no pueden participar bueno si pueden pero pero no pueden a ver cuántos participó hay a ver espérame 1 1 2 3 sólo tres participantes hay que el 3 supongo no sé no puedo ver likes a los y dejar así dejar así dejar así no puedo dar likes yo no quiero ser ola y chica de mi pantalla voy a checarme tu pantalla va entonces ya hay 4 participantes ¿cuántos likes hay? 3 likes y 3 participantes pero solo hay 3 participos hay 4 ahorita hay 4 participos va, ehm Juan Morales, dale like para para poder participar adelante va, ahí está voy a esperar a que se cargue la switch y le damos en Fortnite y Gigi, ¿a quién vas a sacar? a mí no, obviamente ¿qué? a mí no me vas a sacar no, no voy a sacar a nadie entonces ya le dio, Juan Morales, ya le dio me puso que nunca ahora ya casi que ni te deja caminar ah, porquería ah, laqueas basura ah, me tienen que partir camita Pedro, digo, Juanpa dale te quedaste con menos vida de hecho si va caray a la bestia aquí me está comentando que ehm ¿cuántos likes hay? ah, porquería animal por el 3 ah, ya sé que Api no le puede dar va, ya sí, 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 sí vaya ya tenemos a los participantes va, ya tenemos a los participantes va, ya tenemos a los ¡ah, la azura! ¡ja, ja, ja! ¡qué dinero conmigo, chavadiño! alguien se tiró con ganar de impulso oh, qué rico te lo tronaste te quieres ir a la china, men ah, no se va a la china buena, buena, buena ¡ah, mi trampa lo mató! qué cleta ese, men qué cleta ese, men tené, tené, dale yo voy a parar por... al fornite ¿en la mía? ¿en la de mi mamá? todas calles ¿por qué? sí, es Steve ¡sí! ¡épenlo! es Steve Steve S-T-E-V-E ajá ¿cuántos likes hay? ajá cuatro va buena ¡híj, híj, híj, híj! chuch ¿Dónde caen los chichobales? Vaya viene Ya mucho, no hay menos Ya tiraste el vestido No olviden comentar su correo Para que les pueda decir si ganaron Si, si yo gano Si querés te ahorras el envío Pero vas a mi colegio Me voy a ahorrar el envío Si es que lo ganas, ¿verdad? No es mi decisión porque yo veo la ruleta No, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí cayó el más grande y te... Ah, la que crack, tío ¿Dónde caes? Que crack, tío Es la persona más crack Que haya visto yo en toda mi vida ¿Cuándo al fútbol? ¿Qué? Decide que yo le digo que no es lo que es la leche Dice que sos la leche Leche, tío ¿Qué significa? Dice que qué significa No sé, que sos la leche, decíle Dice que sos una leche Que eso significa Sí, sí, sí Ah, la solo cuampa, está vivo Porquería Ay, no tengo arma No tenés arma Va, voy a jugar en... En la Switch En la Switch Va, Fortnite No tengo nada de carga De hecho, tengo como dos de batería Pero... Pero bueno Va, eh... Les voy a dedicar un somebody Si no saben qué es eso Pues tapense los oídos O bajen de volumen al teléfono Bueno, si quieren le suben Pues es mejor para mí Pero... Son... Body wall Come in the wall In the wall In the sky In the sky Ay, Pro Player Tener la cara toda plateada Somebody Ahí está allá Sí, ¿verdad que sí? La tenía... La tenía toda... Platea La tenía toda... 2 días esto no está puro vaya viene que que si a la política no llega tan lejos lo voy a sortear como unos dos o tres días algo así por ahí con el estilo para ver qué tal puedo podría sortear lo mañana pero es muy poco probable así que voy a ver voy a ver si puedo sortear lo mañana o pasado mañana si estoy seguro que lo puedo sortear pero mañana no estoy tan seguro porque no sé tal vez puede participar más gente tal vez si lleguen tarde bueno voy a ver voy a ver si lo sorteo mañana el motel me and lo en la pared en la pared en la pared en la pared tira la tira está a lograr a todos o te tocó ladrillo crack y madre si no de enfrente de adelante chabalonsky para el poder tener copeta no salió muy bien está ahí enfrente me dice me va a picar buscar es nubes nubi creo que es nubis los tiene todos ahi que crack vas a valer creo ah no tiene revolver ah ya valiste le quita la cabeza le hice headshot pero le quité este 8 de vida le quité 8 de vida si eso pasa siempre le quité este 68 me voy a ver si salite ya comentario a ver es que no sé si no me no sé por qué no me deja creo que ni se puede pues papi ferninan papi ferninan salita pues voy a ver los comentarios para mientras si el el pc gaming con los componentes tiene todo o sea no esperan me esperen me voy a ver algo en la suicha ver si se puede conectar no sé cómo ha wannabe el Sí, se puede enviar a varios países Bueno, no tan lejos Así como no lo voy a mandar a África, pues Pero sí los puedo mandar a, por ejemplo Argentina o Colombia O esos lugares A ver, voy a ver si me puedo conectar En la Switch El Chirri TV está conectado y no sé por qué Nunca se quiere unir conmigo Comentario, no, aquí no es Aquí no es Modo de juego, no Porque es que no me A ver, es que por qué no me aparece No aparezco en Seño celos, vamos a decir ahora Buenas tardes, señor celos Seño celos Tan serio No se puede No se puede, no se puede Steve, no puedo jugar contigo en la Switch ¿Tené? De la nada se puso en la casa ¿Tené? ¡Steve! No se puede No se puede Pero solo hay 4 likes Pero solo hay 4 likes Recuerden que uno los Like Alguien Muy bien Bueno, deberían haber 7 likes Porque un participante me dijo que no puede No puede darle like porque se le bloquea Bueno, algo así se le quita el like Así que Así que Esa es la única excepción Pero Todos los que participan Denle like al video Dale, dale, dale Les voy a contar un chiste que me lo acaban de contar Porque por eso me está riendo Y por eso su omega se está riendo también Steve, acércate más Pónete ahí Llama, llama, llama Bueno, ahí está bien, ahí está bien Mi récord es 200 Vale, ya vine Espérame Aló Ya vine Va Pues eso Recuerden darle like al video Porque es uno de los requisitos Y si no Y si no, no se podrá No se podrá meterlos al sorteo Así que Recuerden darle like Todavía hay cuatro Cuatro likes ¿Qué? ¿Qué? Dale Y decirlo Decirlo mío O sea, decir que yo soy El que lo Patrocina O sea, que yo soy el que lo está sorteando Aquí lo van a compartir en Instagram Para Para que se meta más gente al sorteo Y así podamos ¿La legal o no la verdad? Podamos Entrar Entrar, digo Tener más gente participando Y más Más posibilidades Espérenme Hola Espérame Espérame ¿Y el que te dice? No Vos Tengo un lag que ni yo me la creo Va Estoy jugando en Nintendo Switch ahora Porque me quieren agregar En Nintendo Switch Que me llamo GG Pro Y Y Ah no, no se puede, ¿verdad? Solo es por código, ¿verdad? Qué triste de Switch No me importa ¿Y por qué me llegan solicitudes al azar? Ah, no No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para saber más información del sorteo tiene un hico como de audífonos así que ahí ahí metanse a su Instagram para saber más del directo y eso ¿No me sé la canción en inglés? ¡Es un rimo! ¿Ala qué lag tengo en Switch? madre mía Es que tengo el play conectado Al internet y eso Eso ya es suficiente Mi hermana está conectada Y mi ¿Cómo se llama? Mi Cousin ¿Cómo se le dice? El pro player Está conectado con su teléfono Al internet Y mi mamá también Y ahí Dios es su actor al internet Si pudieran ver mi switch ahorita Se los mostraría, pero No se puede ¿Qué? Twitch Twitch ¿Qué estás haciendo, maná? ¿Qué estás haciendo, maná? Va Espérenme ¿Aló? ¿Sí? Ya regresé Va Ya les dije Si quieren hacer más información Está ahí abajo Ahí abajo digo Está en En el Instagram de mi amigo Mateo Rosa Leal Algo así ¿Y quién es? No sé, una madre Y ahí tienen más información Del sorteo De quien Se le pasó Sí Qué Que ¿Qué pasa? Chico Gamer No, nada, solo quería ver si me respondía Si, va Dice mi amigo Mateo Matrox Que Que el directo de Instagram Lo va a hacer como en unos 5 minutos Porque su internet está lento Así que si quieren saber más información En 5 minutos probablemente la tengan En Instagram Les voy a repetir el Instagram Mateo Rosa Leal Para que vayan y Para que vayan y le comenten Y vean la más información ¿Aló? ¿Sí? Sí A la que la tenés Tío, es por mi culpa ¿Ya tenés balas? ¿O buena? Bala Vale, 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 vale Una bazooka tenés Anda a revivirlo, chico gamer ¿Dónde está? No sé ¿Está ahí, ve? Ahí está Ahí está Ahí, ahí Uy, japa chau Affiliate la rockstar en Affiliate la rockstar Vale Eh, mira los comentarios Para los Mira los comentarios Sí Claro, claro Tratóniate la scar ¿What? Tengo la jalobestia Se me quedó buggeado el Fortnite Literalmente En Switch Se me quedó más buggeado Vale Dale, dale, dale Vale, vale, vale Vale, dale Los miniscudos Partiatelos Me desconectaría mi partiat Pero yo también voy re bien Decirle al chico gamer que venga A la bestia, imagínate Vení, chico gamer Aquí te dejó Te dejaron dos miniscudos Aunque solo necesitas uno, creo Pero Pero ya, ve Ah, no, ya tiene Ah, no, ya tiene Ah, no, ya tiene Ya tiene A la bestia, imagínate Mira, estás bien, estás bien Agarra las balas de Croquet ¿Por qué no las agarraste? ¿Dónde están? Ahí 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 está, ya tenés tres Che Chico gamer Tiene balas de bazooka Que no vaya a usar No, si ya están en ropa de bazooka ¿Qué? Las tengo Las estoy utilizando Vale Espérame No Vale, esta bien Esto es una gran partida En Switch y en Play también Que se está llevando Stevens Steven Steven, si perdés Perdón, perdóname Pero es que yo también voy re bien En esta partida Voy a hacerte más largo Para que perdas Hombre, no No vas a perder Yo lo sé Yo sé que no vas a perder Pero si perdés Es por mi culpa Cuidado Te están disparando Quedan veinti Mira que en lo ¿Dónde está? En la nuestra Quedan los mismos Que en la tuya No sé No lo ve No lo veo Pero por ahí debe estar Ahorita veo sus comentarios O que Steven Termine su partida Porque es una partida muy buena Tenemos las mismas personas Tenemos las mismas personas En tu partida Que en la mía Lomas lujubres ¿Sabes qué? Solo porque soy buena onda Solo por eso No voy a quitar esto Porque si tengo re buen loot Cuidado Te dan un headshot Y te matan Dúo contra Squats ¿Qué son? Achis, achis Los mariachis Ah Comiste queso Hoy, ¿verdad? Comiste queso Hoy, ¿verdad? Es que estás bien Chistoso Y no puedo jugar Espérate No puedo Va, ¿sabes qué? Me voy a salir No, no, no Dulce, no, Dulce No, Dulce ¿Yo qué estoy haciendo? Me voy a salir Me voy a salir Me voy a salir No, hace tiempo que no puedo Ya me, ya me, ya me, ya me quité el internet Ya me quité el internet ¿Aló? ¿Aló? Ya vine Mira, ya te va mejor Porque me quité el internet Recarga Alá, eso le dio headshot Vaya voz Recarga Recarga ¿Qué estás haciendo? Crack Que lag Ya me desconecté A lo peor Dulce se está comiendo el internet Vaya Ya, ya, ya ¿A qué manda? La tormenta los tiene La tormenta los tiene Va a ir por ustedes Van a venir Ahí está Está ahí Qué puntería Espérate Es de arriba Ya está ahí arriba Ya, listo Ponle una trampa Ponle una trampa Ahí Ponle ahí No, hombre Ponle ahí Ponle otra trampa Y te metes ahí Así sí te va a lutear No Hubieras puesto la trampa Y te hubieras metido en esa casa Va Voy a jugar yo Y la vamos a ganar Espérame Vale, 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 vale Vamos a ganar esta, chavales Chavales Esta la ganamos Voy a invitar a alguien más A ver si se une Espérenme A ver Espérenme A ver A ver A ver Espérenme 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 Ya vine Voy a limpiar mi control Y veo sus comentarios Espérenme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya vine, ahorita ve sus comentarios. ¿Aló? A ver, ¿cuántos? ¿What? A ver... Bueno, ¿cómo así de spamero? No, no soy spamero Yo solo si querían ir a Instagram Podían ver, pero si no quieren Pues no, ¿verdad? Soy de Guate Dian Dian Salve A la ver Tranquilos Este canal no tiene malas palabras, chavales Camilo, si yo sé que te lo mereces Pero la verdad es que no Tengo forma de decirlo yo Es completamente aleatorio Así que Así que Ojalá tengas suerte y te lo ganes Vale La verdad quisiera regalarlo Pero la verdad no puedo Porque tendría que sortearlo Y De hecho Les quisiera regalar a todos Una especie de gaming Pero la verdad no puedo Solo Esto es completamente al azar Y creo que es Uno de ¿Cómo lo explico? Tal vez sea un No, no No el único sorteo Pero tal vez Sea el último Pero no No estoy tan seguro Lo que te dije arriba ¿Cómo así arriba? Ah, ya Mira lo que te dije abajo Sería en mi caso Vale Espérame Espérame Vamos a los contenedores ¿Cuántos likes hay? ¿Vos? 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 A la bestia Aquí en los comentarios ¿Me pueden decir cuántos likes hay? Por favor Espérame 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 Ahorita veo sus comentarios Yo voy a Caer acá Porque si no No Uy Madre mía ¿Cómo es que me hice daño ahí? ¿Qué pedo? Mira Perfecto Perfectini Va pues Vamos a jugar Aquí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que me Lo que me querías decir? Eh Caesón vivo A ver ¿Qué me dijiste? Voy a ver ¿Y dónde te vas? Caesón vivo ¿A dónde vas? ¿A qué lugar vas? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuántos likes hay? ¿Cuántos likes hay? Solo cuatro ¿Por qué no dejan su like los que están? ¿Y cuántos participan? Ah no hay 10 likes 10 likes 10 likes Ah va dale Dale Si había cuatro todavía La bestia Máquina expandora legendaria Espérame Espérame ¿Qué tal y por esto? Va ahí está Va 10 Va Espérame Dan Danian No Danian ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Caesón Es eso Eh ¿A dónde ¿A dónde te vas? ¿A dónde me dijiste? ¿A dónde Dijiste que te vas? Aquí pone los comentarios Comentaries Ahorita los veo Espérame Híjole Me salí A Paraguay Vale Pero ¿Te lo puedo mandar allá? Si quieres Si quieres Te lo puedo mandar allá Donde te vas Así que Bueno Si es que ganas Verdad Yo no sé ¿What? ¿Por qué hay tantos comentarios De repente? Probablemente Los Los sortee hoy Pero la verdad No estoy seguro Estoy más seguro De que los sorteo mañana Mañana sí Estoy seguro De que los puedo sortear Vale Vale Voy a intentar Es que tengo que hacer La ruleta ¿Qué manda? ¿Qué manda? Bueno Voy a intentar Hacer la ruleta Hoy Bueno Voy a hacer La ruleta Hoy Voy a hacer El video Lo voy a subir Hoy Y La envío Mañana Instagram De Mateo Que es Mateo Rosa Leal Para saber Más información Del sorteo Así que Si quieren Verdad Si no quieren Si no quieren ir Pues no Verdad Pero 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 si quieren Haber más información Vayan allá ¿Qué manda? Si va Aquí me dicen Que Que Cada sorteo Que haga La información Específica Va a estar En el En el En el Instagram Así que Vayan si quieren Si quieren Verdad Si no No Vale No tengo Espérenme Lo voy a ¿Qué manda? Me pegaste Espérame ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ah si Cambio Si Si te lo puedo Mandar allá Y ¿Qué se llama? El canal Lo voy a Anunciar hoy En un video Que voy a Hacer más tarde No sé No sé si muchos Lo verán Porque va a ser Un poco tarde Cuando lo suba Pero Por el tema De eso Editar Y eso Pero Pero el canal Lo voy a dar hoy Incluso mañana Pero Pero como a la una Así que bueno Ah si 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 Harto Verdad Se me había olvidado Decirles que No olviden darle La campanita Porque Youtube Está funcionando Algo mal Bueno mal Pero Pero ya saben Lo que pasó Con Youtube Y denle la campanita Para saber A qué hora Subo el video De 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 Diciendo Quien es el ganador Así que Recuerden darle A la campanita Si quieren Si quieren Saber las notificaciones Verdad Si no quieren Están pendientes Así de mi canal Todos los días Todas las horas Pues No la activen Pues Pero Es recomendable Que la activen Para saber A qué hora Subo el video Y Cuando Así que Eso Que Bogotá Bueno Bogotá 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 Bueno Voy a Intentar A la bestia Cuánto me quedé Vale Somos el squad Verdad Lo único bueno Que tengo Es correr Azul Soacha Como así Que manda Si va Si va Aquí me están diciendo Que Si quieren Ya se lo dije Pero se lo repito Si quieren Información Específica Sobre el El sorteo Y preguntas Pueden hacer Ah Madre A la madre Por estarte hablando Me mataron Y tenía bidón Güey No mames Ayuda A la muchacha ¿Por qué no vienen Conmigo? Vamos a ir de acá Voy a ir solo Mejor ¿Qué manda? Va ¿Qué? Espérame Va Eh 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 ¿Qué les iba a decir? Si me olvidó Eh Voy a hacer No es la ruleta Acá Mientras hago el directo Espérame 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 Voy a poner Conectar mi compu Eh Voy a dejar de jugar Por un momento Ah si Si quieren hacer Preguntas Eh Las preguntas No me las hagan a mi Porque Yo solo sé La información básica Así como así Es que si tienen Preguntas más avanzadas Así como Los lugares A donde los pueden mandar Vayan al Instagram Y ahí preguntan Porque la verdad Yo solo sé Lo básico Así como ¿Qué hay que hacer? Y todo eso Y Pueden hacer preguntas Del tema Y todo eso Así como Fuera del tema Digo Que pueden hacer Preguntas fuera del tema Pero Tienes que ir al Instagram Mateo Rosa Leal No es necesario Que te Que te lo sigas Solo puedes ver El El directo Y puedes preguntarle Lo que sea Puede ser cualquier tema O el sorteo Y así Pero Así que Las preguntas Las preguntas No es a mi Gracias De nada Vale Pues esperen Me voy a cargar Mi compu Para hacer La ruleta De una vez Esperen Me voy a hacerlo Ahorita De una vez Miles ¡Muy bien! Perianal 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 Mucha polla La pala con la colcha Si Pero Por ahí la colcha, aquí, aquí La pala se muera Y el pie Bueno, ya regresé acá, esperen Perdóname por haberme atardado Vale, vale, vale Eh, eh, eh Eh, 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 ya tengo aquí la PC Pueden preguntarle a él Pueden preguntarme O sea, te pueden preguntar a ti ¿Vas a hacer tu correo? ¿Vas a hacer tu correo? Sí, juegos como Pujo Obviamente puede aguantarlos Puede aguantar hasta GTA Bueno, no es tan 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 Pero sí es algo bestia También pueden preguntarle A mi amigo Al Instagram de mi amigo Todas las preguntas que quieran De cuántos, el RAM y todo Él les responderá No está en el amigo No te puedo mover No, no te puedo mover A Mateo Rosa Leal Su Instagram A la bestia Qué brillo tiene esto A ver La ruleta la voy a hacer ahorita Espérenme Va, ya estoy aquí haciendo la Y ojalá Estoy haciendo ahorita la Roleta A ver Va Y ojalá La rodilla Sí Está muerta Sí, está bien No sé qué va a medir Se fue con Pache Vaya A ver Aquí está esto A ver Mira mi canal de una vez ¿Qué pedo? ¿El internet se me fue o qué? ¿What? Me apareció el dinosaurio Creo que se me fue el internet Olvídenlo, no Vale, vale, vale ¿Cuántas personas hay? Cuatro Va ¿Se me fue el internet o qué? A ver A ver Otra vez Aquí van a escuchar el mouse A ver si lo escuchan Creo que sí Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no carga? ¿Se me fue el internet o qué? Ahí está, ya cargó Beta Vale, vale, vale Sorteo Premios PC Gaming Espérenme Espérenme PC Gaming Tipo de inscripción Va, los participantes Los voy a poner justo ahora Camilo Viegas Sí, voy a poner todas Decime Dictámelos Espérame, espérame Eso voy a Espérame Eso voy a Hacer una prueba Ah, ya Sí, ya Va The arms The The arms A la vértebra No, no The arms A la vértebra Cay son vivo Cay Son Vivo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mil GG Mil GG Caseta Caseta Después 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 Camilo No, ya lo puse Ay, cierto No puedo ver Todos los comentarios No puedo verlos todos No, no No, no No Lo hago Espérame No, hombre Tan desgracia No, hombre No Mira, yo te lo veo MielsenGamer ¿Quién más participaron? Es que no puedo ver Todos los comentarios No sé por qué A ver Configuración avanzada Mostrar comentarios Bueno, los voy a mostrar Acá para mientras Más que Como Ah, ya sé Como Voy a ver Voy a verlo Sacar la PC A ver Mi canal Mi canal Directo No me carga Y ahorita voy a ver Aquí está Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir Va Aquí está el sorteo Sorteo Aquí está Va Aquí están los comentarios Desde el principio Camilo Ya Caizón Ya Pero solo estos No Chaten vivo Y todo Como no puedo ver Todos los participantes Mielsen Si, vas a participar Cuántos likes tiene Tiene 13 Mielsen Gamer Mielsen Gamer Gamer ¿Quién más? Mielsen Gamer No puedo ver Todos los comentarios Por alguna razón No se olviden De darle a la campanita Comentarios Comentarios Api Api Espérame Api Api Va Dígame si estoy mal Los que van a participar Son Camilo Diams Caizón Mix Ahora si Mielsen Gamer Y Api Api Juanpa Va ¿Quién más? Es que Ya no me acuerdo Siento que falta alguien Los ganadores Probablemente los de hoy Bueno Hoy los doy No, ahora Ahora no No, ahora no Justo en este momento No Pero si los voy a dar hoy Separar premios Por comas Ejemplo Vale ¿Quién más? Debe haber apuntado A los participantes Va Diams Ya te puse Va Va Gracias Camilo Por recordarme A ver Espérenme Voy a ver Voy a comprobar Una cosa Vale Voy Voy ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, qué pego A ver Grpubs Dale like Ya le dio like Tiempo ¿Ya le diste like? Este no creo que Este es algo Espero Ah, dale Voy a revisar Sí, ya le diste like Sí, ya le diste like Ahorita te voy a meter Grpubs ¿Verdad? Grpubs 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 Participar en el sorteo Sí, sí Sí, pero dale like a mi directo y comenta Ahí tienes los requisitos Sí, sí ¿Y qué le diste like? ¿Verdad? ¿A un poco ¿Qué tímido? ¿Qué tímido o qué? Tímido y 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 la forma los sortearás 4k 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 perfecto y como los como las sortearás yo me aseguro de mandarle ay espérame ah cierto tienes que poner tu correo ah listo listo es para que te y va que mas 4k que que juegos incluidos programas de edicion incluu programas de edicion incluidos y no se que mas quieren saber vale eh Andy te voy a poner Andy bueno solo eso a ver otra vez camilo jans caisson mil ggkz eh espereme melzengamer api jrpubs matrox fornite love luigi el imparable oficial o algo así y andy julio si vale eh yo soy el mismo luigi el imparable viste vaya ya te quité va luigi el imparable ya eh mejor como el de julio no yo te puse ya te puse luigi ah bueno dale dale vale eh va si no me equivoco es camilo dianz caisson mil ggkz mielsen gamer api gearbubs matrox fornite love y luigi mhm vale voy a grabar vale 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 vamos a ver el vamos a ver que quien es el ganador mmm que pedo otra a la madre se me borro todo no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo no camilo villegas vale 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 a ver otra vez porque se me borro todo no se ni porque pero se me borro todo sorteo vale dianz obviamente dianz dianz ajá dianz espérame dianz mels mels melsen no melsen melsen gamer melsen gamer melsen melsen adjacent ö George melsen 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 Va, espérame Me bugueó, espérame Está ahí, ahí, ahí Otra vez, a ver Camilo, Diams, Mielsen Luigi, Kaison, Gear Puffs Ah, ya me acuerdo ¿Quién más? Api Api Fortnite Love Fortnite Love ¿Quién más? Ah, sí Ah, no A ver, ¿qué más? Solo, ¿verdad? A ver Luigi ¿Qué onda? Voy a ver ahora Ah, cierto Hay Pro Player Ah, pero Pero él comentó, ¿verdad? Sí Supongo El Pro Player A ver Voy a ver ¿Quién se suscribieron? A ver ¿Qué HS es en su país? País País Ah Que HS es en su país Espérame Acceder Ah, ¿qué horas? Ah, HS Como que pex A ver Aquí está Ah, sí ¿Qué es lo que se hace? Ah, sí 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 Gracias por ver el video. Vale, ahí está. Bueno, sí. Suscriptores. Suscriptores, suscriptores. ¿Dónde están? Aquí están. Voy. Voy a ver quiénes se suscribieron y quiénes no. Camilo, Luigi. Vale. Ya vi quiénes se suscribieron y cuáles no. Supongo que solo ellos. Sí, sorteo una PC Gaming de verdad. Zoom. Zoom. Vale. ¿Dónde conseguiste la PC? Hay una tienda que se llama Max. No sé si saben cuál es. Pero se llama Max. Y pues ahí. Supongo. Vale. Zoom, ¿verdad? ¿Tu correo no lo pusiste? API. Sí. Vale. Solo ellos. Vale. Vamos a grabar ahora sí. Tres, dos, uno. A ver. A ver quién se gana. Fortnite Love ha ganado. Felicidades, Fortnite Love. Espero que la disfrutes. Supongo. Gaming. Voy a revisar tu correo. Justo ahora. Vale. Vale. Ya. Aquí está tu correo. Voy a ponerte. Que has ganado la PC. Bueno. Ahorita subo el video de la ruleta. Así que espero que les haya gustado este directo. Gracias por participar en el sorteo. Probablemente ganen otros. Y bueno. Voy a. Voy a subir el video justo ahora. Voy a subir el video. Lo que es 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 lo que es. Gracias.